¡Bienvenidos a un nuevo video con su amigo Nekapuyol! En esta ocasión vamos a ir con el episodio número 17 Pokémon Negro 2 Nuzlocke Y como recordarán después de haber combatido un poquito Pues ya estamos en esta zona del puente Perdón, esta zona de Ciudad Mayorica Vamos a ir al puente que estaba aquí Y pues vamos con ello ¿Sabes? A veces el asombro de un Pokémon se proyecta sobre el puente En ocasiones se caen plumas sin todo Y encima cuando vas a recoger esas plumas Oh, nice, perfecto Puedo capturar entonces el puente, eso me viene bastante bien ¿Nos retas? No, nos retan Escuché, escuché como alas A ver aquí Pluma ímpeto Estos eran como para... No me retaron Estos eran como para... Tienes que agarrar, aquí hay otro Son como para esto de... ¿Cómo se llama esto? No Para mejorar los tributos de estos Pokémon, ¿no? Como las proteínas, todo eso A la madre de un chingo Pero no me retan Ah, yo quiero atrapar un Pokémon Un nuevo Pokémon El puente fallece también Charizard No fue por un puente Pensé que iban a retar La vi así En extremis No me parecía ¿Qué? ¿Es todo? No puede ser todo el puente No mames ¿Es todo el puente? ¿Y no me van a retar ninguna vez? No se escucha Ni siquiera Alguien Nada Debe ser muy poca la posibilidad Entonces De que te Retee un Pokémon ¿Serán Pokémon raros? ¿Volador? O sea Pokémon volador es raro Nada Es todo Tampoco salen tantas como creí Bueno Igual Estoy yendo un poquito Rápido Con la bicicleta Y eso Me baja Oh Si Bien Oh Dooklet Un tipo Ago Volador No se mueve Me voy a pegar con ataque Un tipo Ago Obviamente Para que Baje En Pupilazo Rayo Bruja Otro Rayo Bruja Creo que aguanto Nomás Aunque El EP Crítico No debería Matarlo Es Hombre Millón Lo tengo que Buscar Voy a Buscar Algo Estoy pensando En su nombre Y ya lo tengo Voy a Sato Personaje Aquí Tú te vas A llamar Como eres Macho Sí Tú te vas Tú te vas A llamar Vaya Nombre Tú te vas A llamar Sigfrido El que sepa El que sepa Por qué Lo tuve Buscar Porque no me Acordaba El nombre Sí me Acordaba Del nombre De la De la Mujer Pero no Acordaba Del nombre Del varón O sea Del Del macho Del macho Cisne Aunque no era Cisne Puente Puente Oh Otro Pero pues Ya no Tiene Casa ¿Qué más? Otra Tucle Esa Esta Si sería Odette Pero Bueno Vamos a usar Las plumas Ya que estamos Hasta de antes Bienvenido A sociedad Fallenza Vamos a usar Las plumas Vamos a Proteína Para NAR Impetus Impetus Aumenta La velocidad NAR Eso que quiero Que sobreviva Vigor Aumenta Los peces NAR Mente Defensa Especial Mierroso Músculo El ataque Tengo tres Músculo Una para ti Una para ti Y una para ti Intelecto Ataca Especial No tengo NAR Que pegue Especial No tengo NAR Que pegue Especial No me voy a quedar Aguante Defensa Capuchín Que es Defensa Y ya está Hablamos de eso Palomo O NAR Vamos a ver Le voy a dar Para ver Se alcanza El 30 Ah El Equipo plasma Venga Vamos a divertirnos Robando Los Pokémon De los demás Como en los viejos tiempos Ni hablar Se cree que ladrón Que todos son de su condición Lo que sigo Estuvo mal Quiero conducir En mi vida No me vengas Ahora con Refranitos Y propósitos De enmienda Es demasiado tarde Para dar marcha Atrás Uff Sopapo La sociedad No comprende Nuestro sentido De la justicia Y nos tachan De villanos Cuyo único propósito Es dominar el mundo ¿Verdad? Aunque abandonen Nuestras filas La gente Te seguirá Haciendo el vacío Así las cosas Sales ganando Si tú Uno es a nosotros Para robar Pokémon A Tutiplen E intentar conquistar El mundo Los que ahora Se te traten En frialdad Acabarán Riendose De tus pies Verás Equipo plasma No El señor N se llevará De un disgusto No puedo hacer esto N Qué señor Ni qué gaitas Ese no Es más que un vulgar Traidor Un impresentable Que se esfumó Sin dejar rastro Y los dejó Tirados Cuando más Los necesitábamos ¿Eh? ¡Ah! Tío Moenia Toma Le dio una bofetada Tú reclutilla Ya estás desembuchando Ahora mismo Equipo plasma ¿Pero qué? ¿De dónde ha salido Este pandoche? Te voy a dejar en paz Me han dicho Que enojarme Jaleo por aquí Pero ya te pillaré La próxima vez Ya No huyas Cobarde Y Tío Moenia Con todo No pasa nada Era un amigo De mi época Pasaba como miembro Del equipo plasma Pero hace dos años Hubo una Excesión Y se formaron Unos grupos Los que seguían A N Que querían salvar A los Pokémon Y aquellos que Objecían las órdenes De Gechis Cuyo objetivo Era dominar el mundo Si quieres escuchar El resto de la historia Pásate por nuestra casa Se encuentra En una pequeña Colina Al lado del gimnasio La verdad es que si me interesa Mucho esto De la Acá no tengo el El Zahori Del equipo plasma Porque no recuerdo Del todo Y él es una de las personas Que al menos a mí Me usa más Más carismáticos Un caimón 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 ¡Ahí está Carlos! ¿Será? A ver Señor enamorado ¿Eres tú? Soy un hombre Enamorado De mi hijo Carlos aprendió Un nuevo estilo De combate Se llama la atención Mira mi amada Se llama combate triple ¿Quieres saber qué o si es? Ya sé que es un combate triple ¿Quieres disputar un contra Combate triple? Sí ¿Por qué no? Va a tener los tres mismos ¿No? Arche En Sifilip Y Tirtouga Sí Uf Miedo Si se carga A Arche En un golpe El triturar De A Sifilip El que me preocupa Es Nar No le va a hacer Mucho a Sifilip ¿Va? Basta Puta Má Basta Guardi Ok El triturar Entra Nitrocarga Entra Bien Nos quitamos Sifilip En el medio Miedo Está poco tocado Sifilip 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 Timón Y Picoteo Se me había olvidado Que es Lucha La Madre Ok Tiene que salir De aquí corriendo Ah bueno Ya no está El El que le hace daño Pero tiene que salir De aquí corriendo Nada Ótimoso De 29 Nice Estamos todos Más Que Más Que Que Quien lo usa Se hipnotiza Y copia Cualquier cambio Que haya En las características De su objetivo No Gracias Prendes con cosas Muy raras Que en un teléfono Conservo Los movimientos Antiguos No Prendremos Más Psycho No le puedo Pegar a nadie Voy a tirar Una pistola Agua al aire Con Timón Voy a Super diente Y Con Voy a cambiar Capullo Acuayet Resistido Super diente Miedo Otra vez Puestole Agua al aire Vamos a Meterme Triturar Y Tú Con Un Hoja Afilada Debería Ser Más Es 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 Bastaguard Otra vez Bastaguard Creo que evita Los ataques Que son Muchos Objetivos Hoja afilada No le hace Nada Uy Le bajó La defensa Venga Ya está GG Lo mismo Las tiras Pístola de agua al aire Utilitar Y Hoja afilada Si tiene prioridad Bastaguard Te volvía a ganar Carlos Hombre enamorado La bien Vaya Me está Bien empleado Al final Alex Me lo has dado Tú Pero si Tienes Lo que está Lo mismo El Pokémon World Tournament Hay que checarlo El mercado Me hacía Ilusión Vamos a Traer Para que En el mercado Marcado Estaba en el equipo Hablando Hola Hay ciudades Cambian mucho Según la estación El año Y por eso Explorar el género Es un barrio Maravilloso Lo siento Un hombre Llamado Carlos Se lo ha llevado Todo Se ha enamorado De la vida Venga Cuando venga Siempre tienen Verdura De todas Las temporadas Es fabuloso Las medicinas Tradicionales Que he traído El extranjero Me gusta mucho Sobramar Y un poco Exo Las medicinas Tradicionales Futuranas Por ayudarte A comprar Coloculación Las raíces Pero no Son puras No puedo Comprar puras En ningún club Alguien en el mejor Momento Quieres algo bueno Puedes preñarme A Pokémon En el que me parece Es extraordinario Llévate a esto Anda Cinta experto Oh Es para el Pokémon Tipo lucha No No me acuerdo Ganan más experiencia Los movimientos De este Aumentarán Los movimientos Súper eficaces Yo antes era El equipo Plasma Ahora estoy vendiendo Incensa De todo tipo ¿Qué puedo ayudarte? Comprar incensa No está tan mal Suben El Los movimientos De cada tipo Roca Puro Lento Se mueva más Despacio Del objetivo El Pokémon Lo lleva Duplica las ganancias Cuesta 9000 Podría comprarlo Y la verdad Es que Por ejemplo Voy a comprar este Para Para ¿Cómo se llama? Es que Ya tengo Algo De potencia Del agua Mística Planta Igual Agua Y mar Roca Roca No tengo Nada De potencia Y Y Y Y Y Y Para Tener Gastar En algo El dinero Porque Muy Bueno En todo Género Una Botella De leche No puedo No puedo Me alcancía Es el lugar Remoto Que En la ciudad Pallense Así que Todo está conectado Vi la entrada Por aquí Así que Me robo Esto Embargo Les embargo La tienda Totalmente Lo le apropien Hay que Dedicarlos A ver El Pokémon Del relámpago El Pokémon Del viento Ambos son caprichosos Van y vienen De aquí para allá Relámpago Y viento No me acuerdo De los legendarios De Quinta Tondurus Llandorius Y Tornados Sé que Obviamente Es No Es patinoso Y amante Perlas Negros Segron Y Reshiram No me acuerdo Esas ideas De hoteles Que pueden Las ciudades Carlos Famoso Hombre Enamorado Y no tiene El honor De ser La seña De la De la Ciudad ¿Eh? ¿Qué pedo Con Carlos Es famosísimo ¿Eh? ¿Qué es eso? Wow Si un Pokémon Usa el movimiento Sur Puede navegar Por el agua Oh No lo sabía ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Motel? ¿Marchando? ¿De qué? ¡Jabatos! Leí Jalatos Por un momento Te voy a dar un consejo Porque te veo bastante fuerte Cuando combates Contra un entrenador No te preocupes Si te roban Como peito Cuando termines el combate Te lo devolverás Sin embargo El Super Bowl Desaparece Para siempre No hay nada, caramba, anda, que no ha cambiado nada, ni Fallencia, no hay quien la reconozca. Hola, permita darle la bienvenida al Hotel Oriental Fallencia. Todas nuestras habitaciones están ocupadas, pero siéntese libre de visitar nuestras instalaciones. Supondré que acá hay combates, o sea, tiene que haber algo, el líder, el nivel máximo del líder es 33, y yo estoy tos con el 29 en muchos de los Pokémon, no se ve bien. Combates, ¿no? ¿Qué? ¿What? Tiene que haber combates, o sea, no me jodas. Mira, mira, no es grande. ¿Qué, en serio? ¿No hay combates? ¿Ni uno? Tiene que haber algo en toda la ciudad, no mames, o sea, fuera del combate de Carlos, ¿cuánta más experiencia me da un combate triple? Se divide toda la experiencia, no mames, así que hay que haber un combate por algún lado. Oh, no, sí. Una raíz grande, supongo que es para curar. Ah, no, es para ataques de tipo absorción. O sea, absorber y agarranado y todo. Está bastante bien todo este recorrido, pero generalmente lo hago fuera de video, para que no se sienta tan pensado el video. Pero, es que, no sé, creo que voy a ir al Pokémon World, o no me... No sé si sea buena idea, pero es que no voy a ir al líder de la gimnasia así, ¿no? Bueno, hay más casas por visitar. Otro hotel. Un camino para irme de la ciudad. Ah, no, esto no es un hotel. Ah, abajo están los almacenes. A lo mejor primero son los almacenes para capturar un Pokémon de tipo hielo y que erosión es tierra. Ok. Entonces, voy a checar este hotel y me voy a ir para los almacenes. Pues, ya no lo tiene, lo prendió. A ver. No, aquí hay que retar a alguien de aquí que reta. No puede ser, en serio. Sería una muy buena manera de leviar que te retan los hoteles. Lo estoy leyendo lo más rápido que puedo para, es por la información y demás, pero no. No te retan. Voy a ir en chinga a los hangares. Ahí debe de haber. Y voy a ver el nivel también. Piedra eterna. Espero que no colquen las cosas. Pues, voy a continuar con mi vuelta por la ciudad hasta que fuera de video para obtener la mayor información posible, pero es que no me siento ni preparado para enfrentarme a un líder de gimnasia tan rápido. O sea, pasamos el puente, no tuvimos muchos combates en el puente, solo hemos combatido dos veces con carros y ya está. O sea, o sea, aquí debe ser lo del filo olímpico, ¿no? O sea, aquí debe ser lo del filo olímpico, ¿no? No me está gustando, pero para nada eso. Y ahí fui al mercado, ya piso, me falta checar un par de casas. Oh. Tampoco voy a poder ir por acá. Hemos comenzado a excavar pasadillas hacia el monte Tuerca, pero lo dicho es bien, de estrecha tipo de excavación, llevo su tiempo. Miren, Gran Ruga. Ha venido. Sígueme. ¡Ay! Me cago. Oh, vaya, ¿acaso te interesa el equipo Plasma? Ex-equipo Plasma. Si escuchas nuestra versión de los hechos, quizás puedas comprender nuestros propósitos. Una visita inesperada, te ruego que me disculpes, pero si vas a entrar a nuestra morada. Antes me gustaría comprobar qué clase de persona eres tú que entrenas Pokémon. ¿No quieres un combate naturalmente? ¿No puedes hacer el honor? Claro que sí. Empecemos, pues. ¡Al menos algo! O sea, es que realmente yo me había quedado, ok. Digo, ¿verdad? No creo que esté muy duro. ¿30? ¿30? ¿27? Ok, ya estamos bien de nivel. Me da miedo tirarle el derribo porque me bajó el ataque, pero no creo que me haga mucho. Me da mucho daño. Doble filo, venga. No lo voy a matar de un doble filo en un hechizo. De muy poco igual. Sube el ataque y la defensa. Yo creo que eso fue mitad de vida, así que me la voy a jugar. Miedo, es tu momento. Me la voy a jugar. ¿Lo matas o nos metemos en un problema? Muy bien. Bien hecho, Miedo. Se puede contar con ti bastante. Y aparte, no te quitas mucha vida. No vi, no vi que di que los gatos. Uy, es un poco mal evolucionado. Voy con rayos burbujas, no me da confianza. Me puedo matar del derribo. ¿Qué le bajé? La velocidad. Vamos. ¡Miedozo! ¡No! Ok, no me mato el del doble filo. Pensé que iba a ser más rápido. ¡Ah, eso es! Mira que Miedozo ya creció mucho como poke. Está aguantando. Es verdad que doble filo es un ataque que te haces daño a ti mismo, pero no nos ha sido nada mal. Me va a estar gustando bastante. Tiene una buena cantidad de vida. O sea, vale la pena. Ya, en última evolución. Y más serias disculpas por haberte puesto a prueba. Con los antiguos miembros del Equipoplasma, nuestro día a día entrañó un fin de peligros. Sí, se me ha escapado. ¿Y ese quién es? Un amigo. En ese caso también puede entrar. ¡No! ¡No, no! Quería... Mierda. Me tengo que ocupar de mí. Bueno. Permítame que me presente de nuevo. Mi nombre es Ruga. Vosotros también formáis parte del Equipoplasma, ¿verdad? Tanto monta. Monta tanto. ¿Qué o qué os interesa es haberlecillos? Somos el ex-equipoplasma, para ser exacto. Las cosas por su nombre. A raíz del incidente ha caecido hace dos años. Comenzamos a cuidar a los Pokémon que se habían separado de sus dueños respectivos a modo de expiación. Queríamos reparar el mal cometido. ¿Y tú? ¿Se puede saber quién eres? Me llamo Moenia y nací en Ciudad de Engobe. Soy un entrenador tan... Soy ese entrenador tan lamentable que no pude evitar que unos tipejos como vosotros robaran el Pokémon de su hermana hace cinco años. ¿Qué separar, Miquel? ¿Fuiste vosotros? ¿Fuisteis solo vosotros los que chorizáis ese Pokémon con todo el morro del mundo? Eso es verdad, lo siento en el alma. Ala, pelillos a la mar. No te disculpas si te quedes tan pancho. ¿Y el Pokémon de mi hermana qué? ¿Dónde está su furlón? ¿Dónde? El Pokémon al que te refieres no está aquí. Supongo que los del equipo plasma aún lo estarán explotando. Tal y como dices, disculparnos no va a solucionar nada. Pero si no reconoces primero tu error y te disculpas, no vas a ningún lado. ¡Ya basta! ¡Ahorrate las disculpitas! No me van a devolver el Pokémon de mi hermana. Puyol, me pido el gimnasio Pokémon. Aumentaré mi fuerza y tumbaré a todos esos tipejos del equipo plasma. Así que el equipo plasma le ha hecho es contra como él. Me invade de nuevo de repente mi nieto. Hemos sido unos necios. Puyol, como puedes observar, nada. Tengo que empresarte. Más bien, al contrario. Necesito que me hagas un favor. ¿Podrías cuidar de ese Zoru'a? Oh, muy amable de tu parte. Mucho menos diventejo que el equipo. Que tu equipo no está repleto. Tenemos ese Zoru'a. Ah. Voy a sorrular. El equipo plasma es una organización creada por un hombre llamado Vechis. Con el objetivo era terminar la región de Tecelia. Y ahora ellos se han propuesto utilizar a un chico N. Un joven de serios al que se referían incluso como el hijo de los Pokémon. N era abuelo fanoyado que desde su nacimiento daba muestras de su capacidad innata para comunicar con los Pokémon a los VL. Algo que generaba rechazo a la gente que los rodeaba. Vechis lo captó para su casa cuando vivía en el bosque acompañado de Zoru'a y Darman y también. Nosotros también somos huérfanos. Nos necesitamos para cuidar de N. Bueno, somos desgraciados de su persona. Este Patreon me ha conseguido cariño. Ahora lo trato como un amigo y no como una simple herramienta. ¡Le derrobo comida! No tiene nada del refri. Espero el retorno del gran N. El gran N puede hablar con los Pokémon. Si vuelve, él podrá comprender lo que desean los Pokémon que están aquí. La papelera está vacía. No se puede cambiar el pasado, pero es el futuro. Por eso he cambiado mi apariencia y no solo porque haya engordado. No hemos encontrado aún. Ya sé que es un poco autocomplaciente, pero es un pequeño grano de arena para remedir nuestros errores. Ok, para los que están siguiendo la serie y que hayan seguido hasta aquí, que la verdad el episodio del episodio se puso un poquito largo. Esto de que me vayan diciendo si les parece una buena idea lo del Zorua. Aquí es el gimnasio. A ver. Si les parece una buena idea que me haga con ese Zorua para esto de... Porque es un Pokémon estático. Realmente no tengo así pensado una norma con los Pokémon estáticos. Pero tampoco creo que sea tan mala idea hacernos con el Zorua. No sé, me parece una buena idea. Pero pues... Me gustaría que ustedes tengan la última palabra. Ya si veo que nadie dice que no lo comenta nada, pues... Lo hago a mi criterio, por así decirlo. Sin más gente, espero que hayan disfrutado de este episodio. Espero que se la hayan pasado bien. Creo que nos vamos a ir de cara al gimnasio en el siguiente episodio. No estoy seguro. Pero es algo que se me está... Me está preocupando porque realmente no hay un margen de mejora. Lo único que voy a hacer es regresarme a Ciudad Mayorica ahorita. Y le vieron un poquito y... No sé, es que me preocupa bastante estar por debajo del nivel. Sin más gente, espero que lo hayan disfrutado. Espero que lo hayan pasado bien. Ya saben que yo fui Benacapuyol. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.